En mi vida he tenido muchas etapas, en cada una de ellas he contado con la inmensa fortuna de tener grandes maestros, que me han mostrado el camino y que me ayudan a despertar. Ahora, a mis 67 años, cierro los libros, abro el corazón y con un poquito de valentía y un mucho de curiosidad, con un andar muy lento, salgo a explorar mundos y así voy de asombro en asombro. Te invito a que me acompañes.